Tinta razón por la que yo me volvería a Perú, miren esto Aquí llegan los carabineros y estamos abatidos todos Porque hay unos que no tienen licencia, hay unos que no tienen papeles, ¿verdad? Entonces uno sale a trabajar, hay uno no sale a trabajar tranquilo, pues Uno no sale a trabajar tranquilo, porque el misterio es que te van a parar Te van a quitar la moto, te la van a llevar para el corralón, nada más Entonces en Perú uno salía nada más con 20 lucas en el bolsillo, 20 soles, pues Pero paraban los tombos, mira jefe, pero coño, vamos a cuadrar, vamos a hacer 20 soles ahí, pues Le pon la mano ahí, pam pam, por debajo, listo, aquí no Aquí no le ofrece plata a los carabineros y va a dejarme embalado y preso por extorsión Por extorsión y por sobornar a un oficial de la policía de Chile Entonces estamos jodidos aquí Tinta razón por la que yo me volvería a Perú, miren esto Aquí llegan los carabineros y estamos abatidos todos Porque hay unos que no tienen licencia, hay unos que no tienen papeles, ¿verdad? Entonces uno sale a trabajar, hay uno no sale a trabajar tranquilo Pues uno no sale a trabajar tranquilo Porque el ministerio es que te van a parar, te van a quitar la moto, te la van a llevar para el corralón, nada más Entonces en Perú uno salía nada más con 20 lucas en el bolsillo, 20 soles, pues Pero paraban los tombos, mira jefe, pero coño, vamos a cuadrar, vamos a hacer 20 soles ahí, pues Pon la mano ahí, pam pam, por debajo, listo, aquí no Aquí no le ofrece plata a los carabineros y va a dejarme embalado y preso por extorsión Por extorsión y por sobornar a un oficial de la policía de Chile Entonces estamos movidos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video